Viva la gente Esa mañana de paseo con la gente me encontré Al lechero, al cartero, al policía saludé Detrás de cada ventana y vuelve a reconocer A mucha gente que antes ni siquiera vi Viva la gente Estrenamos estudio, estamos en el A3 que lo has reformado, está bonito, ¿verdad? No se te han puesto tu plataforma, la pedí ¿Habías pedido una tarima para mí? Bueno, me encantaría Y además es bonito, no suena a lata, que es como una cosa bastante importante Y tenemos la bandera de Canarias detrás He hecho una foto, pues se la estoy mandando a un colega canario Que le quiero liar para... Que tiene rastas Bueno, pues tenemos que hacer un anuncio aquí, ya que estamos Por favor Adelante ¿El himno de Canarias lo tenéis? Ahí está No te en pie, Kike No te en pie A ver Espera, si no pueden subir las cámaras Arrancamos la gira de Wendy's Muy Bien y nos vamos a Canarias la última semana de marzo ¡Vamooos! Bravo, bravo No sé si... Creo que la fecha no se podía decir No, pero he dicho... He dicho la fecha La fecha es por definir Sube música un poco Sube, sube La gente que nos está escuchando con... Quiero pedir perdón a todas las personas que nos están escuchando con cascos en el podcast ¿Por qué le has gritado en el...? Porque probablemente que ahora no podáis utilizar vuestros oídos durante una semana Claro, ya no podéis ir a la gira Pero es la ilusión, eh Pero es la ilusión y es que yo os lo recompensaré con una cuanta risa cuando vengáis a los escenarios Porque como la gira ya arranca, pues esto ya está hecho Si traéis certificado de haber ido al oftalmólogo es gratis No, al otorrino, perdón Oye, bueno y al oftalmólogo igual también, ¿no? Bueno, venga, si vais al oftalmólogo también es gratis la entrada Bueno, que no podemos confirmar ni fechas ni lugares exactos Pero que es verdad que arrancará la gira de Bonismo como prometimos En Canarias En Canarias Que lo prometimos que iba a ser así Que además siempre nos están diciendo que allí no llega nada Ni las camisetas ni nadie hace nunca golos allí Bueno, las camisetas creo que sí, eh Ahora, pero sí que no hay que cantar Sí, tardaron, pero eso sé que todo es la regla Sí, sí, la verdad es que eso sé Enar, que es una defensora de la tricolor Enburque, que directamente es Canario Vamos a ver Canario Y yo que tengo mi familia allí Y llevo yendo mogollón de veranos a Tenerife Pues nuestro sitio favorito posiblemente, pues ahí estaremos ¿Allí que arrancamos? Sitio, bueno, mi segundo sitio favorito Es que me hace una ilusión que los tripas, eh El segundo es muy importante también ¿El primero cuál es Galicia? Galicia, hombre Pero también iremos, eh Ya Es que había que arrancar por un sitio que nos uniese a los tres Y que nos representara un poco Canarias a mí me representa fuerte Hombre, a mí me representa muchísimo Tener el escudo justo detrás Ahora si veis YouTube Tío, me hace una ilusión De hecho, mira, he estado todo el fin de semana Tanto una isla en el escudo, por cierto Que son ocho Sí, ahora son ocho La graciosa es una isla No sé si tiene teatros la isla ya ¿Te imaginas? No, pero se puede hacer ahí en el alberito Podemos hacer un espectáculo bonito Que la gente vaya en barco A mí me gustaría, eh Hacerla en el hierro y en la graciosa Claro En los extremos En el extrarradio de las islas A mí me da igual Mientras se venden las entradas Yo soy, yo Mientras haya dorada Yo me muevo por los euros, ¿sabes? Es verdad Si las entradas se venden Y hay gente suficiente Yo actúo allí Es verdad que no puedo decir lugar Ni recinto ni nada Pero ya hemos visto Lo de los recintos Hay uno que ya está cerradísimo Uno que ya está cerrado Y es súper bonito además De hecho, no lo podemos decir Porque a lo mejor Hacemos otra isla el día antes Y entonces ahí está la duda De dónde se va a empezar la gira Si en un lado o en el otro Pero vamos, que es todo canarias También os podéis pelear entre las islas Para conseguirnos No No, de verdad No, no, no A mí personalmente me hubiese Bueno, me cayó Sí, no digan nada Porque claro Ya, ya, ya Si nos estamos congraciando con canarias Y ahora vamos a empezar a meter mierda Y ahora justo empezamos a ver una gira Que si la reina Que si la dorada Hay que darle un poquito de picante a la vida Claro Buah, chaval La verdad es que a mí me hace una ilusión Que flipas De hecho, he estado todo el fin de semana Actuando por ahí con el chicle Y tengo que admitir Que lo pensaba todo el rato En plan de Joder, cuando empecemos la nuestra Cuando empecemos la nuestra De hecho, me prometí a mí misma Que ayer lunes Me iba a tocar el coño a dos manos ¿Sabes lo que hice, no? Ponerme a pensar bloques Para el show No sé qué A cerrar chistes Este para esto, esto para esto Bueno, qué ganas Qué ganas Qué ganas Bueno Este es el Ramón Buenismo bien Esto es Buenismo bien Con Quique Peinado En Ara Álvarez En la SER Buenismo hecho Nunca lo decimos Está bien repasarlo De vez en cuando Si, estás en la cadena SER En ebooks Si acaso alguien está perdido En ebooks Si acaso la gente se cree que está juchando las mañanas con Federico Claro, eh Esto no era una sección de Jiménez Los Santos Vale, camisetas Camisetas Siempre hay que poner el descuentito Que me lo dijo José Ah, sí Oye, hay gente preguntándome por la del Godest Panic Pero creo que me había dicho José Y ya está colgada Ya está colgada Esta y la de El Buenismo es el Nuevo Panic De Ricardo Cabolo, por cierto Yo soy muy fan de Ricardo Esta camiseta es bonita por él O sea, porque es muy bonito el diseño Es precioso Mira, si es que yo tengo aquí un tatuaje de Ricardo Cabolo Mira, se me ve Se ve, se ve Bueno, tengo que decir que lo toqué un poco Porque tenía como un ángel arriba Y al ángel lo quité y dejé la manzana con la llama Oye, voy a decir una cosa Ahora mismo, en el momento en que estamos grabando esto La de El Buenismo es el Nuevo Punk está Pero la de Godest Panic no está Entonces Pero sí que está, sí que está Pero subirá ahora Cuando se suba estará Sí, sí, sí Vale, vale Pero vamos, que está, que está No os preocupéis La de Godest Panic Ya todo el mundo me ha dicho que lo he dicho mal todo el rato Godest Panic Pero bueno, la gente también Hijo aquí, los políglotas De verdad Qué pesados los cojones que son Yo he dicho goodness Oh my goodness Vamos a ver Sí, cuando digo goodness, pánica Aunque lo pronuncie mal Estoy diciendo El miedo a las diosas Hijo, ya es que Bueno, tío El miedo a las diosas Oye, pero un segundito Antes de decir ayer Tenemos la tote bag de lo que a mi coño Las dos tazas de buenismo bien en dos colores El tenderete de buenismo bien La del buenismo es el Nuevo Punctal Y luego en breve Abre plano Para que se vea En breve tendremos La rabia para arriba Y las tazas de lo que a mi coño Si no me equivoco, ¿no? Yo vi una taza de lo que a mi coño Bueno, porque sepáis De todo y de todo Mira, este es el tenderete ¡Venga, que tenemos camiseta! Oye, muy bien lo de tener La que peor planchada está Gema Tenerla en el primer plano Yo creo que es Nos define como la puta chapuza Que somos de programa Y además con la bandera Absolutamente Que somos Aquí somos Para lo bueno y para lo malo Además la bandera de Canarias Ya hace que Parece que vendemos banderas también Totalmente El tenderete que está al lado del estadio Ayer me volvieron a A decir una cosa Asquerosa En nuestro Instagram Y le contesté Entré en brote ¿Tú lo has visto? Gema Pero no lo he quitado esta vez Y me he quedado muy a gusto Hombre, porque puso uno Fans de Nolan Fans de Christopher Nolan Que son pues eso La peste Entonces me puso Tenía que haber Cuando dijo lo de que Había hecho por amor Y ir a ver las películas De Christopher Nolan Estuve a punto de darle Una bofetada a la pantalla A ver si Le traspasaba Y le llegaba a ella Y le contesté A ver si te la voy a devolver Y te voy a dejar de pegatina En la pared Payaso ¿Sabes? Es como Buenismo bien, amigos Te reviento la puta cabeza Te reviento la cabeza Subnormal de los cojones Hombre, ¿te crees que pueden Ponerme en Instagram Que si me va Y encima por el tío ¿Cómo te tomas una broma? Oye, perdona Que estabas diciendo Que si me ibas a pegar un bofetón No, a ver si te voy a pegar Yo a ti La mía broma también A ver, le he dicho ¿Cómo te la tomas tú? Claro, ¿cómo te la tomas tú? De hecho, la mía lleva un chiste Que es lo de la pegatina en la pared La tuya no lleva ni chiste Payaso Ya está Está lo que quería A mí me hemos quedado Que no ibas a entrar al trapo Que es mejor para ti Y para tu salud Pero, escúchame ¿Y por qué me creéis? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo he dicho Que siempre llega la verdad ¿Eh? Nunca Ana, ¿qué te dice? Es que hace muchísimo que no voy No tengo tiempo Pues igual Esa es la causa No tengo tiempo De hecho, me he comprado Otra baraja del tarot Y con eso ya tiras Estaba fatal Y me puse a echarme la baraja Que además le escribí A Leti, a Karol Y les decía Vamos, ha salido esto Y Karol me decía Tú contarte Era el psicólogo Claro Mi nuevo psicólogo El tarot El psicólogo Estás ahí Con el tarot Fenomenal Muy bien Muy adulto Bueno, el descuento De esta semana Yo iba a proponer Pobre casado Si ponéis pobre casado ¿Cuándo? Di pobre casado Esto es Ya ibas con la ¿Cómo nos hemos coordinado? No, pero me gusta este fondo Sí, sí Si ponéis pobre casado Todo junto Y en mayúsculas ¿Qué día? El viernes De 12 a 12 De 12 de la mañana A 12 de la noche Recibiréis un descuento En la costureira Pobre casado Me da mucha pena A mí La verdad es que me parece Una vergüenza Utilizar esta canción Tan preciosa Para hacer una sección Con casado Fue idea tuya Ya, ya lo sé Lo sé, lo sé Pero es que ahora me parece Que me merezco El bufetón Le ha caído Le ha caído a Pablo Casado Pues lo que era previsible Que le iba a caer Yo, de todas formas Me parece que es el personaje Si hubiese una serie De todo esto Es el personaje Con el que me identificaría Querría Odiaría Es como Kendall De Succession No sé si veis Succession No sé si tú la ves Pero Kendall Lo quieres y lo odias Al mismo tiempo Porque da lástima Y al mismo tiempo Empatizas Y es como Yo qué sé Un festival de emociones Un festival de miseria Ya, tío Y creo que Yo creo Que construiría A través de Casado Toda esta trama Trágica Que es la guerra del PP Ojalá se atrinchere Con Ayuso Es muy difícil empatizar Ojalá se atrinchere en serio Ojalá Ojalá se meta en serio En el despacho Y diga Me vais a sacar de aquí Con los pies por delante Yo pienso muchísimo En Soraya Sáenz de Santa María Yo creo que está en su casa Riviéndose Acariciando al gato El gato está calvo ya El gato no tiene pelo Hombre, vamos En plan de la que me libré Ya ves Pero yo Y me cae bien Teodoro Fíjate A mí no ¿Qué me parece el amigo simpático Y leal Del prota? No, ¿sabes por qué es leal? Porque no tiene otro sitio A donde ir Por eso es leal Aquí Hombre, pero igual Puede ser un payaso Mala persona y tal Pero igual es leal Con Pablo Casado Que sí, que es leal Porque no tiene otro sitio A donde ir Pero igual es leal Porque considera Que hay que ser leales Con sus amigos Venga, yo creo que no La miseria humana La miseria humana Que existe En todas las partes Del planeta Tierra Cuando estalla la crisis De un partido político Se multiplica por 200.000 Entonces Estamos grabando esto Martes por la mañana Es posible que martes por la tarde Ya no sea presidente Teodoro, yo confío en ti Teodoro Yo sé que eres un buen amigo Y no vas a abandonar a Pablo Porque se lo prometisteis Cuando juntasteis los meñiques Yo sé que están De verdad Que han hecho un pacto De amistad ¿Sabes cómo se prometieron Fidelidad? Borrachos meándose Con el chorro Meando el uno al otro Unamos nuestros chorros Así fue Pero yo sé que Esos chorros Van a estar unidos para siempre De verdad Yo lo creo Para mí es Kendall es casado Y Greg sería Este Teodoro Ahora mismo Es que no veis acceso Pero es que lo veis Me vais a entender Y vais a disfrutar mucho De esta analogía Ahora mismo Pablo Casado No se puede fiar De una sola persona En el planeta Tierra Ni una Pues de mí podría Porque yo le quiero mucho Que tenga bien atado Espero que su familia Sea un núcleo duro Que te puede refugiar Que sus hijos Su mujer Y que le cuiden mucho Porque esa persona Que además Ha construido su vida En el PP Es el típico tío Que lleva No ha trabajado Lleva en el PP Desde toda su vida Y ahora va a acabar En una cuneta tirado Mira ¿Qué dijo lo de la Va a acabar en una fosa? Pues Ahora mismo Pablo Casado No se puede fiar De una sola persona En su vida Y eso tiene que ser Durísimo De mí sí Pablo Tío yo tengo que decir Es que Me siento mal Por lo que voy a decir Pero es que me alegro Que se le haya dado la vuelta Claro Claro O sea yo sé Que lo que ha hecho Ayuso Está fatal No se puede robar Es absolutamente loca A no ser que sea Shakira Que es la única persona Que no me importa Que no paga el impuesto Va a haber un pelo Después de todo eso Sí pero Hombre vamos a ver Está clarísimo Que al PP Le importa dos cojones La corrupción La corrupción Es una persona Que se Que se Tuvo ahí Sus másteres En Aravaca Y no sé cuántos O sea que la corrupción Se la pela Y está clarísimo Que tú has sacado Esto Para tocarle los cojones Porque te daba por el culo Que esta señora Te estuviese quitando El liderazgo No hay buenos No hay buenos Entonces hay un punto En el que digo Pues chico Pues voy con ella ¿Qué quieres que te diga? No yo no voy Yo no voy con Yo no voy con ninguno Yo no voy con nadie Pero que en un plano Ficticio Es como de Con Pablo y con Teo Que tú puedes decir En la teórica Es que él ha querido Denunciar la corrupción La denuncia porque Se quería cargar a la otra Absolutamente Claro que si hubiese sido Que le hubiera denunciado La corrupción Porque quería denunciarlo de verdad Te diría pues Joder claro Pero como sé que no es así Y da tanta pena Que por eso le quiero Pablo yo no te voy a abandonar Puedes venir a comer a mi casa Siempre que quieres Remolacha Remolacha Y carne de ganadería intensiva Yo Es que se me está empezando A poner esta Maléfica Ayuso O sea está empezando a entrar En el En el Top 3 De gente De villanas Que me caen bien Si fuese esto Una obra de ficción Pues tío El tuit que ha puesto Y de Me han quitado la presunción De inocencia No sé qué Una persona Que salía Cualquier noticia Cualquier noticia De Podemos Que hubiera En cualquier confidencial De cualquier mierda Que es A Pablo Iglesias Le dio por el culo Chávez Ella lo ponía Es decir Ella la presunción De inocencia De los demás Se la ha pasado Por el forro de los cojones Eso Que le han quitado La presunción De inocencia El anonimato De su familia Pero que ella Va a seguir luchando Porque la comunidad De Madrid Y el partido Su partido en Madrid 4.000 retuits Sean lo más Y estén arriba Ella que no ha hablado Nada de la niñera De Pablo Iglesias Que no ha hablado Nada de la relación De Pablo Iglesias Con su mujer Ella ahora Viene a recomendar Viene a decir Que es que le han Que pobrecita Y que no sé qué Pues bueno chicos A ver Yo creo que hay un punto De inmadurez Y luego hay otro punto Tremendo Que es de no calcular Tus fuerzas ¿Por qué? Porque se dejan llevar Por los sentimientos Y por las pasiones Hay un punto De que es todo Demasiado humano Es todo demasiado La universidad Es todo demasiado Demasiadas cosas Personales ahí Es así Y a Rajoy le sudaba todo Rajoy Rajoy esto Rajoy esto Rajoy esto Se lo hubiera ventilado En 10 días El problema es que El problema La virtud de Rajoy Es que no tenía ego Entonces le decía Ah que me estás haciendo Esto para quitarme aquí A mí me da igual Yo aguanto Unas cervecitas Un purito Un purito Y que en la época De Rajoy robaban todos Ahora no En los papeles De Bárcenas Ahí estaba todo Dios metido Ella estaba un poco Como de cuando te han pillado Dices Como me han pillado Yo ya me muero Pero tirándome por la ventana Yo ya tiro para adelante Para adelante Para adelante Pero es que no se va a morir Le podemos poner un presuntamente A todo lo que hemos dicho A posteriori En postproducción Todo es presuntamente Todo lo que hemos dicho Todo lo que hemos dicho Hasta aquí Hasta este momento Del programa Es presuntamente Un cartel Una voz en off Al arrancar el programa Diciendo Todo lo que se dice Ya está Una nota al pie Esperanza Gracia Presuntamente Viene hoy Así todo el rato ¿Vale? No pero Pero que al final Esto Que iba a estallar De una manera o de otra Iba a estallar Que se ha hecho De una manera muy cutre Muy navajera Pero es que es como Son los personajes De esta movida Que son cutres navajeros Inmaduros No sé qué Y ya está Ahora Así nos pueden ganar Las elecciones No no Díaz Ayuso está en el mood Donald Trump Que dijo Si yo saliera por la quinta avenida Y disparara a la gente Me seguirían votando Está en ese mood Absolutamente Se ha puesto las botas Y ha dicho Me han pillado para adelante Claro Es así Estamos en ese momento Pero y lo interesados Que estamos en el tema Porque es como una serie de ficción Yo creo que He vuelto a Twitter Como nunca A leer Porque me meto Cada Yo creo que a 30 minutos A ver si hay novedades El fin de semana Me pareció Joder no paréis No paréis Porque sea fin de semana Esto no se para Se para de trabajar Yo no me he enterado Por el Twitter Tío De hecho Carmen Romero Que es una compañera Que es guionista Del programa de hora 20 y pico Que presenta que qué Como ellas están muy enteradas De toda la actualidad Elige Hazme un resumen Por favor Y entonces ella Pues me lo contó Como si fuese un cuento Y yo bueno Que me dices ¿Sabes la verdad? Que mola más así Que andar leyendo tweets Ya es verdad Ya como fenomenal Yo me meto en los hashtag Y luego en la cuenta De Antonio Maestro Todo el rato Actualizo todo el rato la cuenta Oye ¿Y qué os parece Nuestro alcalde Alcalde de Madrid? Esa pusilanimidad Absoluta De callarse como una rata Presuntamente Y dimitir Y luego dimitir solo de portavoz Pero no de alcalde Cuando se supone que desde la alcaldía Es donde se ha gestado la movida Bueno, bueno, bueno Nuestro alcalde Qué persona Qué persona Qué maravilla De verdad Es muy bonito Lo que pasa Que lo que va a salir de aquí No sabemos lo que es Pero así en principio Esta historia preciosa Hombre yo estoy convencida Que ya vas a ir súper reforzada Ayuso reforzadísima Vamos Lo que pasa La táctica de Pablo Casado Por lo que quiere ganar tiempo Es porque se supone Que tiene atado Que lo que ha pasado Es muy gordo Lo que pasa A mí me han contado una cosa Que no puedo contar Que es que él Digamos Cómo él se ha enterado No se puede revelar Porque es Revelar una serie de datos Lo gordo es que han pillado a Ayuso Robando cremas Claro Es que es eso Lo gordo Lo gordo es que Va a ser una gilipolle de esas No Lo gordo es que esta familia Tiene muchas movidas ahí alrededor Lleva mucho tiempo Y a lo mejor no la puedes tirar así Sin embargo a otra señora Se le pudo tirar Con los vídeos de unas cremas ¿Por qué? Porque en España Está más penado Ser un ratero Que roba una crema En un supermercado O una caja de gambas En el líder Que llevárselo Del dinero de todos Y es así Yo lo quería llevar a la broma Y os habéis puesto tertulianos Otra vez No es broma Esto tiene mucha broma Esto tiene mucha broma Es bastante trágico Pero por eso hay que reír Claro Tú piensa que toda esta gente Mucha gente lleva conociéndose Desde que eran chavales ¿Cuántos se habrán liado Los unos con los otros? ¿Cuánto? Lo que pasaba en Podemos ¿Cuántas cosas rencillas viejas Tendrán? Con Esperanza siempre de referente Y Esperanza arriba Haciendo así Con los hilos Ahí Que maravilla Por favor La matriarca Total También es para hacerse Un poco fan de ella Hombre Es que son villanas de cuento Es que son totales Las mujeres del PP La verdad Que tú ves en Cayetana Tal No sé qué Son unos perfiles que flipas Vale Iba a hablar de la nueva ley Del bienestar De protección de los animales Por lo de casado A ver si le coge A ver si le coge Teodoro creo que entra Presuntamente Pero es compleja Básicamente resumo Porque lo he intentado leer Y básicamente Ahora hay que sacarse un carnet Hacer un cursillo Para tener perro Que me parece bien Pero es un cursillo Que debe ser en plan Para tener hijo no Para tener hijo no Pero para perro sí Para tener hijo Igual estaría bien Es un popular opinion Pero yo creo que también Estaría bien Pero básicamente Me imagino que será Con el iPad Pulsar una serie de cosas Y ver unos mensajes Para que aprendas A limpiar su mierda No le puedes dejar Más de 24 horas solos Estas cosas Que oye Igual están bien ¿Solo es para perros? No Para animales De compañía Ah pero un gato Si le puedes dejar Solo más de 24 horas Pero tres días máximo Sí O sea los perros menos Y los gatos creo que Máximo tres días Que ya es una barbaridad A mis gatos No los dejo más de un día solos Hombre yo tres días Sí que les he dejado Tres días Pero no les viene a ver nadie Alguna vez sí Y alguna otra vez Pues si no ha podido ser no Pero como máximo Como máximo tres días sí Yo tengo que decir Que esto me parece bien Y de alguna manera Soluciona un problema Que es el abandono animal Yo he pensado Desde que tengo Uso de razón Que quien abandona un perro No tiene alma O sea lo he pensado de siempre Cuando ya Cuando aún no existía La conciencia De los derechos De los animales Sí ¿Cómo puedes abandonar A tu perro? Pero ya es que La escena de abandonar el perro Sí No el hecho de decir el perro Sino el momento En el que tú coges un perro Y lo dejas tirado Y te das media vuelta Y te vas Es que me parece Que es de psicópatas O sea tienes Una falta de empatía brutal Porque es un perro Que has tenido varios años Que yo entiendo Que puedes tener dificultades económicas Y coger al perro Y llevarlo a una asociación A un santuario Pedir ayuda Pero coger Y abandonarlo En una gasolinera Si puedes hacer eso Puedes robar y matar Pero hay peña que ha dejado el abuelo Es que hay peña que ha dejado el abuelo Es que se empieza con el perro Y acabas cometiendo otros Bueno ya los hijos Ya claro Si es que Hay gente que empieza Haciéndole daños a los animales Luego es un asesino En serie El ser humano Es 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 despreciable Vamos Quiero decir Buenismo bien El ser humano es despreciable Así que a favor De la ley De los derechos De la protección De los animales La ley es La ley De la protección De los animales Es protección de las mascotas Porque en principio A los toros Los podemos seguir matando Todo lo que queramos Es muy compleja Porque luego los de caza Y los de ganado Tienen unas normas distintas O sea No me las sé Estrangular un galgo En principio Tiene más pena ahora que antes En principio Todos tienen que estar regulados Porque te tienes que dar de alta En no sé dónde Todo esto es para bien Imagino que harán muchas cosas Mal Porque no se sabe Porque se está explorando Pero es para bien Para una sociedad Que respeta Los derechos de los animales Me parece mejor Ahora la policía Te puede pedir los papeles del perro Los papeles del perro No, sí, no Creo que sí Oye yo adopté a mi gata Y a mi macen seguimiento Año a año Desde hace nueve años Me preguntan cómo está Si la puedo mandar fotos De ella O sea De una asociación Sí, de una asociación Es que yo la cogí De una perrera Pues vi unas fotos en el Facebook Que hace 150 millones de años ya Que estaba ahí Toda despeluchada ¿Cuántos años tiene ya? Nueve Joder Estaba toda despeluchada Y con los ojos llenos de lesgañas Y así como una cara de rata malvada Y dije Esta gata para mí Por favor Le hubieras llamado Ayuso No, se llama Kurnilov Ah, mira Claro, claro, claro Como Kurni Después de una borrachera Sí, pero Kurni Sí, la viste Es que tenía cara de Kurnilov En plan, tenía mi Kurni Bueno Pero bueno A favor de esta ley Y luego confesión Venga Y entra Gema Venga Venga O Gema Tú consideras que luego entrarás ¿No? Con la otra Gema Vale Venga, adelante Confesión Esta es facilita Es rapidita Bueno, oye No hay problema Que era la música de Canarias Ah, vale Confesión Hoy leí una noticia De No me acuerdo exactamente Pero ponía Jordi Puyol Asiste a No sé qué Gala No sabía que Jordi Puyol Estaba vivo Esta es mi confesión El de Cataluña Daba por hecho O sea Daba por hecho Que estaba muerto Esto es ¿Está vivo o está muerto? Pues yo daba por hechísimo Que estaba muerto Que murió hace años además Diez años o así Y hasta esta es mi confesión Es que me sorprendió Dije Pero Jordi Puyol Está vivo ¿No está en la cárcel? Yo primero Pensé que había muerto Después de salir de la cárcel Que lo mataron en la cárcel No sé con quién Lo he confundido Pero lo daba por hecho No lo sé No, hay mucha gente Que piensas que está muerta Sí El juego de vivo o muerto Que es un juego magnífico Cuando te demuestras que tal Y el día que llega la gente Manuel Burque Hostia Pensaba que estaba muerto Pero hombre Esto es cuando ya tienes una edad Pero pasará Sí, pasará Llegará un día que pensaba que esté muerto No, pero no hay gente Que te puede pasar de joven En planilenia Cualquier día Empezamos a pensar No sabemos si está vivo o muerto No, pero es que tú puedes dudar De si está vivo o está muerto Pero yo no dudaba A mí me hubieses visto el juego Y hubieses hecho muerto Claro Y cuando ves Trending Topic Alguien no piensa Dices Siempre Yo cuando lo veo digo Apalmado Apalmado De hecho cuando me vi a mí mismo Alguna vez he dicho Guayla Tío en Inglaterra se hacian Bueno, sí, sí, se seguirán haciendo Pero se hacían apuestas De ver quién era el famoso Del año que la palmaba Así lo de la ruleta de la moche Esto que hizo la vida moderna También lo hizo durante un tiempo Pero en Inglaterra La gente iba a apostar por ello De hecho Amy Winehouse Hasta el año que se murió Llevaba varios años Encabezando las listas De las apuestas ¿Qué pensáis que va a bochar este año? Esto es que me parece muy horrible a mí Yo me acuerdo que había un tiempo Que decían ¿Qué mamonía antes? ¿Maradona o copito de nieve? Me acuerdo que era una de las Una de las apuestas que había Y había mil chistes al respecto Copito de nieve Nieve, maradona Hostia, no se me ocurre Ahora mismo nadie Que esté fatal Yo creo que va a vivir Todo el mundo Para siempre Es que me da cosa decir Porque es gente viva Pero se me ocurren personas Que a los que yo veo Que si se murieran No me causaría sorpresa Pero no lo voy a decir Porque me da cosa No, no, no Por favor Esto es bueno Te lo dices luego Jordi, Jordi, lo siento Yo sé que eres un seguidor A A cerrimos de este programa Jordi Puyol Bueno, que le encanta Le encanta, le encanta Sí, yo una vez estuve En una casa ¿Con Jordi Puyol? No Pero la tía La que era la dueña De la casa En Barcelona Era la exnovia De un hijo De Jordi Puyol Que fue una señora Que fue muy famosa ¿Tienes contacto con ella? No Porque salió en Salía en salva Bien movidas Ahí contando tal Y de repente Yo la vi Y digo Hostia, si esta señora Me suena Y era esa persona No hablé con ella ¿Que no pensáis Que íbamos a hablar hoy Diez minutos de Jordi Puyol? No, es que no Jordi Puyol cuál Yo tampoco Porque pensé que estaba muerto Jordi Puyol el padre Claro Jordi Puyol Ferrosola Y toda esa gente Esa es una familia Pues una familia Lo que era la familia La familia buena española Pues catalana en este caso De la familia Pues el molo honorable Y que luego robaban Todo lo que daba A ver, una cosa Antes de lo de Esperanza Cuéntame Es que tenemos que hacer No te pongas en plan Hay que hacer una mención Hay que hacer Pero hay que hacer una mención Sí, lo sabías perfectamente Lo sabía perfectamente La verdad que sí A ver, tenemos que hacer una mención Los dineros Lo llevo al día Hombre, y tengo aquí The Next Story Next Story Ah, que es una plataforma Ahora está diciéndonos Gema Cosas por él Pero los Pero si lo tengo aquí Gema, eh Eh, tranquila Next Story que es una plataforma Para escuchar audiolibros Revistas Es para leer y escuchar No, o sea Bueno, para leer y escuchar Pero todo con audios Next Story Next Story Sin S Y además O sea, la X De Next Ya asumes la S Es Next Story Se jugó de palabras Next Story Además Por escucharnos a nosotros Tenemos un código Para que tengan 45 días gratis Entonces Son 45 días gratis ¿Cuál es el código? Y el código es bien Con todo mayúsculas Bien 45 Joder, fenomenal Ahí se lo han currado el código Oye, pues nada La gente que se baje Next Story Que usa el código Que nos cuente luego Qué cosas se ha escuchado ¿Está en tu cómic? Yo mi código no está No, no está en audiolibro No está ¿Y en ebook? En ebook Yo creo que no Joder, tienes que sacarlo en ebook Ya digo, es que un cómic en ebook No, se ve muy bien en ebook Se ve como Claro Pues dale, que pase esperanza Gracias Venga, que pase ¿Esta de qué es? ¿Esta versión de qué es? No la reconozco No lo sé Es una versión conocida, ¿no? Sí, por supuesto No lo detectamos Gemma no nos está escuchando No nos puede ayudar Da igual Entonces lo dejamos ahí los oyentes No sé quién No somos un programa musical tampoco No tenemos por qué No, pero de repente me quedé colapsado Bueno, está aquí con nosotros Creo que la invitada más ansiada de este año Y ha venido Yolanda Díaz De verdad Y queremos mucho a Yolanda Díaz Hostia, es que Yolanda Díaz es muy Yolanda Díaz Es muy Yolanda Díaz Pero cuando Gema nos confirmó La otra Gema nos confirmó Que venía Esperanza Gracia Jolín O sea, hubo una celebración grupal increíble Jolín Emoticonos Emoticonos muy potentes en el grupo Ahora sí, ahora sí que lo vamos a petar Stikers incluso Es el del tío que hace así Muy importante Jolín, qué guay Pues mil gracias Yo estoy aquí encantada Ahora te leemos la intro Venga, vamos a leer la intro Esto es como Sí, yo La basurilla de antes de la entrevista Ahora pasamos a contenido profesional Elaborado Bueno, he cogido fotos Ya sabes que me estoy acostumbrado Pero tú no tienes fotos malas en Google Porque siempre busco como una mala del invitado La máxima es esta de Como de cómica Sí, bueno Como de Ya tengo obligado a poner poses Sí Claro, tú imagínate Gema Estás empezando a tener seguidores en Instagram Tienes que hacerte fotos Y esa es la pose La primera pose que hice Y la puse la primera Porque es que No sé posar No voy a saber posar nunca Y me siento más cómoda Haciendo esas mierdas Claro Que sonriendo y poniéndome así La gente que hace poses de estas de cómico De payaso de hacer así Es porque son tímidos Y no saben ponerse así Claro, no saben Tal vez Joder, es verdad Es el ansia de querer hacer gracia No, de A ver si no me va a funcionar lo que digo Me da que voy a dar cringes Y me pongo en plan guapa Claro Entonces, pues salgo por ahí En esta sala es con pelazo Hay que decirlo Esa Mira qué pelazo Siempre pelazo tiene Joder Por favor Es que esto es increíble Refacherita esa Y no me dio vergüenza Ojo Joder Es una de mis fotos favoritas Ahora que me lo dices Me la voy a poner de perfil Es que tengo un ojo seleccionando Bueno, leo la intro Vale En nuestra espiral de autosabotaje Queremos volver a traer a buenismo A gente más joven y talentosa que nosotros Sí Que nos hundimos en la miseria emocional Sí Pero y las visitas que nos va a dar Esperanza Gracia Es verdad, hay que decir que Esperanza Gracia Tiene la mitad de edad que Burke y yo Joder ¿En serio? Es así hija Sí, es así de triste Bueno, ella es Juanjo Ella es Ashley Ella es Consuelo Pero nosotros solo hemos traído a Gemma Palacio Nuestra segunda Gemma favorita La verdad Pero bueno, luego después Estás tú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues encantada Me encanta preguntar cómo estás Después de llevar media hora hablando Pero bueno No, pero eso es guay Porque yo me siento ahora súper cómoda Y estoy encantada de estar aquí Pues eso, flipando Me han dado una taza y todo Nunca me habían dado una taza Oye Nunca te han dado una taza Nunca me han dado nada Oye Puede ser Puede ser que a lo mejor Consuelo En un próximo vídeo Salga tomando el café De la tacita de buenismo bien Si me tratáis bien No te preocupes Ojo, todo puede cambiar Ojo, eh Cuidado Has venido y has dicho Buah, cómo mola los estudios de radio Sí, es verdad Cómo me gustaría hacer radio Es que, jolín, me encanta, tío De hecho, el día solo escucharme Me parece Como siempre he escuchado tanta radio Motiva Sí, tío, mola, eh Para poner la voz un poquito más acerciopelada Sí Como que te sientes importante En plan, algo estoy haciendo bien Ojo, pues si quieres hacer radio Aquí hay una jefa que se llama María G Que bueno Talento que ve, talento que pilla Bueno, bueno Y además aquí ha venido Persona, político que viene Cargo que le sale Lo petan, es verdad Claro, entonces a ti seguramente Te salga un trabajillo de aquí Maravilloso Perfecto Otro más Mejor aún Mira, no sé si para empezar la entrevista Para contextualizar Podemos hacer una cosa No sé si tenemos por ahí Lo que dijo Joaquín Reyes De esta muchacha ¿Lo tenemos? ¿Qué cómicos, cómicas Te molan de ahora? Mira Hay una chica Hay una chica que hace una cosa Que es Esperanza Esperanza Maravillosa Por favor Es graciosísima O sea, ese juego Que es un juego muy elemental De la familia americana y española Me hace muchísimo la gracia Muchísimo la gracia Esperanza Y el personaje de la madre Es muy gracioso Sí, sí Tú, que además Eres casi manchega Cuando escuchaste a Joaquín Reyes Decir esto de ti ¿Cómo fue? Fíjate que me dio tanta ilusión Y a mi madre también Porque yo era pequeña Y la hora chanante Yo me la papaba O sea, es que Era en plan A nadie de mis amigos le gustaba En plan ¿Qué haces viendo eso? Yo la hora chanante Y encima me gustaba mucho Su forma de hablar Y el otro día tuve el placer De conocerlo Y de darle un abrazo ¿Ah, sí? Y digo Uf, qué guay, de verdad O sea, es que Súper guay No hay palabras Porque Es que lo veo desde pequeña, tío Y me mola tanto Buah Un 10 Pero tiene un punto Las cosas que haces tú Por ejemplo Lo de Consuelo Que estás haciendo ahora Que es lo de Georgina Revisitado Tienen momentos De planos del celebrity De estos planos Hay como de Que son sin texto Que sales tú haciendo el hostias Y tal Tiene un montón de cosas Es un referente para ti Me imagino, ¿no? Sí Yo es que Ya te digo He consumido muchísimo ¿Cómo es? Ahora no me sale el programa Muchachada Nui La hora chanante La hora chanante El club de la comedia Que no me salía Entonces Es que Me encantaba, tío Entonces Tanto él como Goyo Jiménez Como Eva H Me los he papado de pequeña, tío Entonces me flipa Es que es verdad Y creo que los tiktokers Como tú Habéis depurado el humor Hasta un punto En el que todo lo que hacéis Es bueno Porque yo, por ejemplo Soy espectador de tiktok Y no me atrevo Ni a Ni a hacer un vídeo Porque no doy la talla Que va Claro Antes Los cómicos Hacían como mil cosas La mayoría eran malas Y alguna buena salía Es como todos en la tela Haciendo cosas Pero sin embargo vosotros Tú en concreto No fallas Esto es lo primero que dijo Gema De ti Es que todo lo que haces es bueno ¿En serio? Sí, sí Pues yo me machaco muchísimo, tío Sí De hecho tengo un vídeo Que grabé antes de venirme aquí Que lo tengo que subir Y estoy desde ayer Sin poder dormir En plan Es algo que tengo que cambiar Y es una mierda ese vídeo Es una mierda Y me torturó un montón Entonces cuando me decís esto Es como Uf, jolín No sé Oye, ¿y cómo llevas lo de hacerlo tú sola? Que esto es una cosa Le he preguntado muchas veces A la gente que son creadores de contenido Que están solos Porque cuando tú estás en un equipo Pues puedes hablar con este del equipo Este otro que te dice y tal Pero tú Digamos que esta comedura de cabeza Que tienes ahora Igual es muy difícil Que te saque nadie de ahí ¿No? Porque estás como tú sola Haciendo tu contenido Sí Me mola Porque yo digo Yo me lo paso bien Pero ahora a mí me echan en un plato Con cámaras Y me dicen Hace esto Y a lo mejor no me sentiría tan cómoda No sería lo mismo No me saldría tan bien Entonces en ese sentido Estoy súper cómoda Nadie me dice nada Repito las veces que me haga falta Sin pedir perdón Lo que pasa es que a veces Es muy frustrante Porque quiero hacer cosas Y no puedo Porque estoy sola No tengo a nadie Mi hermano está en el cole Mi padre está trabajando Mi madre también Entonces ahora por ejemplo Cuando estoy haciendo de soy consuelo Necesito a alguien Que me grabe Y que sepa cuándo hacerme los zooms Y todo esto Y a veces no puedo Porque estoy sola Y es como frustrante Pero también me gusta Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Como todo Claro tú tienes 21 años Y has retratado A las señoras de 60 Mejor que Almodóvar Es verdad Esto como ha sido ¿De dónde nace este ojo natural Y clínico? Es que me lo preguntáis A veces no lo sé Pero como yo soy de un pueblo En el que hay muchos Muchos yayos Y muchas yayas Y a mí me encantaba A lo mejor me gustaba Me gustaba más de pequeña Irme con las amigas de mi abuela Que quedar con las amigas Y de observarlas tanto Y me encantaba Cómo se vestían Los gestos que hacían Cuando pasaban otras Cómo criticaban Cómo hablaron Tanto bien como mal Pero me encantaba fijarme Entonces igual Ha salido de ahí Yo no lo sé Es que tiene muchos giros Sobre todo En las broncas de la madre Y en estos jajos de la madre Que tiene frases muy finas De madre O sea Se han hecho muchos chistes De madre en la vida Se está muy hablado Pero tú tienes cosas Como muy finas De decir Esta chavala Ha observado mucho Se nota Yo qué sé tío Aparte Es brutal Cómo empecé haciendo Los personajes Y cómo han ido evolucionando En plan La parte esta de consuelo En que es súper diva Las sonrisillas Que le empiezan Me encanta hacer a consuelo Y no sé Yo Algo estaré haciendo bien No lo sé Espero Porque yo para mí Siempre me machaco mucho Pero si vosotros decís eso Pues oye Pero si eres Hombre los números Una de las personas Del año 2021 Jolín que guay O sea yo diría Pues Ibai Porque cada año es Ibai Y tú O sea a nivel de jóvenes De jóvenes que hacen Que llegan a la sociedad Desde una generación nueva y tal Estás tú Ibai Ala tío Yo te lo digo de verdad Gemma tú no estás de acuerdo conmigo Oye Claro Jolín macho Pues joder Mil gracias Me dais una taza Me decís esto Madre mía Madre mía Oye Trabajo no tenéis ¿Verdad? Pero lo otro Oye Te han criticado Y han dicho que haces Leo de guión Humor para señoras de 50 años Sí ¿Eso te han dicho? Sí De hecho La primera vez que lo vi Fue en un vídeo Era una promo encima De McDonald's Y yo digo Jolín Me enfadé un montón Porque encima yo El gel lo llevo muy O sea gracias a Dios Tengo poco Pero lo llevo muy mal Tío Soy muy débil para eso Tío Todos los somos Y luego me puse a pensar Y dije Humor para 50 años Pues la mayoría de mujeres En España de 50 años Han parió hijos Han trabajado Han bebido otras épocas Están muchas de ellas No yo todas Hasta el coño Hacer reír a una mujer De 50 años De 60 De 70 De 40 Me da igual Yo O sea digo Estoy más que paga ¿En qué momento eso es malo? Claro ¿Qué te parece? ¿Qué encierra eso? ¿Encierra machismo? Señoras de 50 Y no señores de 50 ¿Encierra clasismo? Parece que la señora De 50 años tal ¿Encierra edadismo? Este que llaman ahora Como de hacer de menos A la gente Encierra ser gilipollas Totalmente Y encima nunca me lo he planteado Tío Tú lo has dicho O sea literal Señoras de 50 años En plan Como que las señoras Más tontas Aunque cualquier cosa Les hace gracia 50 años Que se supone Que son viejas Tío Y encima Ahora que estoy en Madrid Yo veo señoras Que tengan 50 60 años Que digo Ya firmaba Un estilazo Claro que sí A ver ¿En qué momento Eso es malo tío? Y sobre todo Ellos Para ellos ¿Cuál es el público ideal? ¿Hombres de 20 a 35 Con dinero? O sea ¿Y cultura? O sea ¿Cuál es el público ideal? Qué buena esa eh Sí No sé ni qué decirte ya tío Yo no sé Mira Me has pillado Por total En esa pregunta Me has pillado al 100% Porque tío No sé En qué momento Eso Es malo Hacer reír A mujeres de 50 años No lo entiendo No lo entiendo Hombre Un estigma De las mujeres de 50 años Ahí tienen un término Lo hablamos siempre Por salva menos Tienen un término Tienen un término Y de hecho La gente que sostiene La cultura en Madrid No te equivoques La gente que va a tener La cultura en el cine Son señales de 50 años Las que más Pero bueno Sí Oye Tú ahora ahí Entre una campañita Que te sale Que si de donos Que si no sé qué El premio de TikTok este No sé si te cayó pasta Te cayó pasta O es solo el trofeo Me cayó una Polaroid Y no me va Y no te funciona No te funciona Hombre Yo quedé el otro día Con mis amigas Para ir al monte A comer unas papas Y a tomar unas cervezas Y me la llevé Con una ilusión Para hacerme las típicas fotos De picnic Ahí súper Súper Ashley Y tío No me va Pero bueno No pasa nada ¿Tú eres precaria? Con todo el éxito que tienes ¿Dirías que eres precaria? ¿Qué significa precaria? Que de pasta como vas Claro De pasta como vas Gracias a Dios Bien Que yo era una niña Que cobraba 500 euros al mes Porque trabajaba 20 horas Mientras estudia Entonces No lo hago porque Mira No me verás comprarme Ropa Ni plays Ni bolsos Ni maquillaje Pero siempre mi ilusión Ha sido tener un coche bueno Entonces El hecho de poder Estar ahorrando Y mirándome un coche Y decir A lo mejor hasta me lo puedo comprar ¿Qué coche te vas a comprar? Aún no te Mira estoy Me gusta mucho Un Audi Q2 Total Black Line Me gusta mucho Un Cupra Me gusta mucho Un Nissan muy chulo Que he visto Entonces El hecho de poder Comprarme un coche Y una berlingo Porque las berlingos Mi padre siempre me ha llevado Un berlingo Y me gustan mucho Y yo tengo muchos perros Para llevármelos al río O una berlingo muy chula Sé que son cosas diferentes Pero El hecho de decir Hostia Igual me puedo comprar Un coche Teniendo mi colchónico Por si algún día pasa algo Teniendo mi casica Que me voy a independizar Mis muebles y todo Hostia eso ¿Cómo va lo de independizarse? Que eso te queríamos preguntar Pues mira El otro día fui a ponerme En las puertas Ahora me falta Mueblarme y pintar Que estoy pensando En pintarme yo Pero me da miedo Liarla Mira Te voy a decir Un consejo De señor mayor Que te pinten la casa No vale tanto No vale tanto No es tan caro Y te pegan una paliza Y lo puedes hacer mal Que te la pinte un profesional Hazme caso Pues mira Ahora Hombre Le voy a decir a mi padre Que me lo han dicho en la radio Verás como me hace caso ¿Dónde te vas? Me lo ha dicho Kike Peinado Por favor Eso por favor ¿Dónde te vas? ¿En tu mismo pueblo te vas? En mi mismo pueblecico Una casa que era Estaba como solar Era un gimnasio También era una frutería Y ahora Pues me la voy a arreglar yo bien Malo tío Es que tengo una placa ahí De Joan Martore Yo no sé qué tío Que esto grande Me ocupa toda la casa Y igual no la puedo quitar tío Que esto es bonita Y es histórica Pero no sé si me va a interferir Y claro Yo antes de que hubieses venido aquí Diría Esta chica ya está Ya es multimillonaria Sí, sí Está viviendo Gran vía en un loft Y vive en Londres Ahora que vas a ir a Londres Vive en Londres Pero no Es una cosa que comentamos siempre Kiki y yo Hace 20 años En la tele Tú hubieses sido multimillonario Hubieses tenido muchos pisos en Madrid ¿En serio? No uno Muchos Es que hoy en día ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias a Dios Hay muchos creadores Hay muchos tipos de humor El otro ya vi un vídeo tío De un chiquillo Que va a tirar A una canasta Aparece otro chiquillo Revienta la canasta Gira en la cámara Y aparecen dos besándose En plan humor Que hasta a mí me hizo gracia Pero sin sentido total Eso mola mucho Mucho creador Mucho tal Eso es bueno en verdad Ya no sé ni lo que me has preguntado No, claro Que tu generación parece que se ha acostumbrado A que gente que lo peta como tú De ese nivel Se esté aún mudando de casa De sus padres Vaya Claro Y además Aparte Si tú quieres hacer Claro Se podría Pero si tú quieres Colgar Cinco o seis anuncios A la semana Y eso yo no Ah no ¿Por qué? Porque tío Yo me estimo mucho a la gente Es que me Me da horror Me da pavor Bombardearles tío Con anuncios Entonces en eso La gente que me ayuda en esto También me ayuda en un montón Más vale Poquito Poquito a poquito Cuando se pueda Con moderación Porque si no Yo no Cualquiera Podría Vamos Llevarse un camión O sea tú Rechazas mucho anuncios No rechazo Mucho Pero la gente que me ayuda en esto También me ayuda a Como decir Proporcionarlo Mira este mes ya Ya hemos hecho tres anuncios Por ejemplo Para el mes que viene O para el otro Si aceptan genial Y si no Pues no pasa nada Te he de decir Que mi hijo el pequeño Yo les pongo tus vídeos a veces Y mi hijo el pequeño Quería Donus El hijo puta ¿En serio tío? Sí Que le dije Es una marca de Donus Que les gustan mucho Y yo les llevo Y yo les llevo Una vez Cada mes En plan de super premio Papá ¿Cuándo vamos a ir aquí? Jolín Que guay El mayor de Crite dice Juanjo Juanjo Ay por favor Que guay Miquel dice Juanjo Juanjo Va por la casa así Juanjo Juanjo Esas mierdas Me hacen a mí más ilusión También lo hago yo ¿En serio? Para que veas Señoras de 50 años Señores de 40 Niños de 8 Lo tienes a todos Jolín Eso vale muchísimo Y eres tú La que ha marcado Un poco la línea Con los que trabajan contigo En el sentido de Mira yo no quiero abusar De la publicidad Porque me parece Desleal con mis seguidores Tienes unos principios Claro Tú imagínate Que yo Todo esto a mí me pasó En un mes Y a mí Se fijaron en mí Cuando yo tenía 100.000 seguidores Más o menos Y yo imagínate Me acuerdo que me dijeron Mira si haces este vídeo Te vamos a dar 200 euros Y yo Yo cobraba 500 euros al mes Y yo 200 euros Por hacer un vídeo Entonces Ahí ya Empezó a crecer Y la agencia En la que estoy Mi repre Me ayuda mucho ¿Qué quieres hacer? Tal Entendemos todo La vez que te agobies Enseguida tal Me han dado mucha libertad Para decir Mira este mes Ya no quiero más O este Sí Este puedo meter uno Además está chulo Lo voy a hacer Creo que lo voy a hacer Así bastante Que no se haga pesado Lo meto Tal Eso Y tienes reglas En plan Yo no anuncio esto Sí Yo no anunciaría En plan Algo de red de apuestas O algo de eso Porque encima Cuando yo Tenía 19 años Yo he trabajado Desde los 17 Me acuerdo que tenía Pues 5.000 euros 5.000 euros 5.000 euros Aguardados Porque yo soy muy rata Y me los robaron Tío En apuestas 5.000 pavos Me los robaron Todos ¿Pero cómo fue eso? Pues ¿Cómo fue eso? Era la cuarentena Y yo siempre iba al banco Porque yo soy muy abuela Entonces yo sacaba Yo no tenía ni la aplicación En el móvil Y yo iba Me sacaba mi recibo Miraba que todo Eso Extracto Muy bien Veía que todo estaba bien Genial Durante la cuarentena Yo no iba al banco Y a la que llego un día Me veo saldo disponible 6.40 Me puse a llorar O sea Es que me puse a llorar Porque encima Todo mi dinero Que lo tenía guardado Para mis estudios Para independizarme Uf Imagínate De Gibraltar De una red de apuestas De deportes Era así Pero ¿Cómo fue eso? Pues La chica del banco Me dijo que A veces no hace falta Ni poner La contraseña bancaria O algo así Me dijo que Que lo hacen mucho Que es en plan Ponen un número de tarjeta Por coordenadas y mierdas El numerito de detrás Y a veces no hace falta No te piden ni pin Porque no me los quitaron De golpe Fueron 800 800 400 200 Al día siguiente 800 800 400 200 Al día siguiente ¿Se lo has denunciado? Sí, sí Me devolvieron todo Gracias a Dios O sea Pero me acuerdo que Me abre el guardia civil Y me dice Hola buenas ¿Qué tal? Y hago Me han robado todo mi dinero Llorando Y entonces ya Nada, nada Súper bien Al día siguiente Ya me llamaron Y tenían Una persona Responsable O sea Que tú ves un anuncio de apuestas Y se te ponen los pelos de punta Una persona mayor O un chaval Que está ahorrando toda su vida Le quiten la pasta O que un chiquillo Le coja el móvil A su madre o a su padre Y la lie parda Yo que sé Yo que sé Claro, tú tienes una responsabilidad Porque tú tienes un público Aunque digas Para señalar de 50 años Son chavales La mayoría de tu público Pues no te creas Porque tengo de todo Pero hay una parte Que es más grandecita Que es de 18 a 32 O así No sé Y me flipa ese público O sea Más grandecita O sea Hasta 32 Te puedo insultar Tengo hasta de 70 Pero la parte más grandecita En plan Más larga Ah, vale, vale No me malinterpretes Vale, vale Lo hemos interpretado mal En plan Los viejos de 32 La gente de 32 años Esa gente que está Al borde de morir Oye, tú eres consciente Claro Tú trabajas en un supermercado ¿No? Sí Y has podido De repente De un momento a otro En cosa de meses Vivir de lo tuyo De lo que más te gusta Sí ¿Tú te consideras Una excepción En tu generación? Hostia, qué buena pregunta A ver, yo no me fui Del supermercado hasta Yo aguanté Aguanté hasta el último momento Decir Vale, ya no puedo más Pero pues sí Sí porque Y por lástima Amigas mías Se quieren independizar Y no van a poder Hasta los 28 El otro día Somos muy abuelas De sacar cuentas Y dice Tía, es que no me voy a poder Ir de casa hasta los 28 Independizarse en un pueblo En un pueblo Que no te digo Ni siquiera Te estamos hablando de Muy bien Tú lo has dicho Que no son los precios de aquí O sea, que tus amigas Lo tienen jodido también Sí, tío Y entonces Jolín, pues Que con 21 años Me pueda ir de casa Es una maravilla Ya puedo dar gracias Ya puedo tener cuidado Ya puedo aguardar Mirar bien todo Y no liarla Porque Esto no pasa a todo el mundo Por desgracia ¿Tú por qué crees Que la puedes liar? Porque te empiezas a comprar coches Como una loca Y seas ahí Claro, claro Ahora vas a comprar 40 coches Te empiezas con un Ferrari Por el pueblo Y dices ¿Qué pasa? Pues porque yo qué sé Yo no lo sé Pero a lo mejor Antes cuando era Más cabeza loca Me llego a ver ahora Con trabajo Gracias a Dios Con dinero Y yo qué sé O que Imagínate que algún día Se te sube algún tipo de Algo a la cabeza Y la cagas Me felipo que diga Antes cuando era cabeza loca Con 18 Con 21 es el antes Yo cuando digo antes Cuando era un irresponsable Me refiero a tu edad Y después Y con 27 Y con 28 Claro Oye Y si a ti te pasara eso ¿Tú qué crees que te dirían tus padres? Tus padres si te vieran venir Te pondrían en tu sitio Yo creo que sí No me reñirían así Pero sí me dirían Gema, cuidado El típico Gema, cuidado Pero es que tampoco lo he hecho nunca Porque yo la única época Que he sido así un poco de eso Pues a los 14 años Entonces ya luego me senté No sé por qué Porque la vida Como mis padres estaban separados Yo en casa de mi padre Era muy la madre Y en casa de mi madre Era muy el padre Igual me asenté yo sola O algo No lo sé No lo sé No lo sé Claro Tú eres working class total Pues no sé tampoco Lo que quieres decir Tú eres clase trabajadora total Tus padres a qué se dedican Pues mi padre tenía Una empresa de construcción Que iba de lujo Pero en la crisis Se fue a pique Y mi madre Era madre de casa Porque desde que tuvimos A mi hermano y tal Mi padre estaba mucho fuera Pues entre ellos Acordaron que mi madre Se quedara en casa Y luego A los 16 Yo salía de cuarto de eso Me iba a un bar A trabajar A las 5 salía del bar Claro tío Es que había que ayudar En casa y todo tío Luego entré a Carrefour A los 16 Nada más Terminé el segundo de grado Medio Me metí en el Carrefour Me trataban súper bien Estaba ahí de lujo Pero es que salía A las 11 de la noche Y al día siguiente A las 7 Me tenía que levantar Para ir a clase Ahí ya La verdad Suspendía Y casi repito Lo conseguí salvar Pero Pero tío Yo no No hacía eso De irme con mis amigas Por ahí el sábado Porque no me daba la vida Tío ¿Con cuántos años? ¿Con 17, 18 años? Con 17, 18 años Tío Yo no he ido nunca a la discoteca Porque tampoco me gusta Cuidado Tampoco voy a ir aquí Pero no, no Yo ¿Y quién te ha enseñado esto? La vida tío Yo creo que la vida Porque cuando ves Que no hay pasta Tío Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que no podíamos pagar La contribución de casa Tío Y que nos la iban a quitar Y mi madre No encontraba trabajo También estaba Mi hermano pequeño Y mira Gracias a Dios Mis ya y yo También nos han ayudado mucho Y entonces Ahora por eso Me da miedo Hasta comprarme un coche Que dices Tío Este coche me encanta Puedo Pero dices Easy Una persona Con el éxito Que tú tienes Que no deja el trabajo En el supermercado Hasta que ya no lo tiene Súper seguro Te digo Y confío Yo apostaría por ello Que vas a mantener Los pies en el suelo Muchísimo tiempo Ojalá 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 Oye ¿Y Carrefour Te ha ofrecido Hacer publicidad? Pues creo que no No Pero bueno ¿Qué está haciendo Carrefour? Una persona Lo mismo Carrefour Tiene una campaña ahí Una comisión Para buenismo Tanto la cocina Con Ibai Y esta muchacha Oye Otra cosa Dices que no eres Que no te ves capaz De ser cómica Entonces ¿Qué eres tú ahora? Siempre digo Soy una mierda Que ha tenido suerte No porque Tío Eso de subirme a un escenario Y empezar a hablar Y que la gente se ría Yo creo que no No Yo creo que no tío Hasta que me dijeran Esta película de risa Vas a ser un personaje Súper gracioso Tendría que probarlo No estoy segura Y yo es que en mis vídeos Tío A veces no me hago gracia Y muy pocos Me ha salido una sonrisilla Pero porque yo me machaco mucho tío Entonces Y ha habido gente Que me ha dicho Tía pues si Se te daría bien No lo sé No lo tengo yo todas ¿Qué te han ofrecido? A ver Pues ahora con esto Sí que es verdad Que aparece mucha gente De oye Te apetece llenar teatros Tal Y yo es que yo no sé Si voy a llenar teatros No sé si lo vas a llenar Sí Jolín Pues Dios te oiga Seguro Dios te oiga Mira Pero podemos hablar así Por ejemplo Yo Nunca he hecho stand up Ni he hecho nada de teatros Ni tal Porque a mí no me gusta O sea yo te entiendo perfectamente Ya la toma Pero claro Tú tienes 21 años Yo ya tengo 43 Y ya estoy jodido Pero tú tienes ¿Qué tenéis en la cabeza tío? No pero que tú Dile algo Pero que tú no has empezado en esto O sea tú ahora mismo puedes Pero yo entiendo Que te dé respeto ¿No? Sobre todo porque Como tú estás en un mundo En el que tú lo controlas todo Tú controlas lo que sale ¿No? Es que tú imagínate Que ahora me subo ahí Y digo una frase En la que en mi cabeza Se tienen que reír Y no se ríen tío Pues sigues Sí no Si a lo mejor es Lo más sencillo del mundo Para mucha gente Pero yo creo que eso es un don Que tienen Que Absolutamente Sí sigue No cualquiera O que no se ríen Y sigues Me la suda Y a lo mejor Tío lo admiro tanto ¿Y actriz? Actriz sí que me gustaría Ahora Ahora me dicen Eres una chica Pues que Tiene un montón de escenas de sexo No sabría yo También tendría que Mirar Pero me encantaría ser actriz Me encantaría hacer papeles Estos de llorar De loca De tal Me encantaría O sea va más por ahí Por ese lado Tiene lógica Tampoco lo sé Porque nunca lo he probado Ojalá algún día tenga la oportunidad ¿Cómo que no? Si lo haces en cada vídeo que grabas Ya tío Es que no lo sé Yo también soy muy dudosa Y tengo muchos miedos Entonces igual se me daría bien Igual no ¿Sabes lo que es el síndrome del impostor? Lo he leído mucho Lo tienes un poco agudo ¿No? Sí porque Por ejemplo En la serie de Valeria Puede ser que aparezca esa palabra Sí Nosotros lo tenemos muchas veces Que te contratan Para mí me contratan Para escribir una peli O una serie Y yo digo La voy a cagar Les he engañado hasta ahora No me merezco esto No sé cómo voy a hacerlo Estas cosas ¿No? De que cada vez que vuelves a grabar un vídeo No te acuerdas Cómo habías hecho el anterior Y por qué había funcionado ¿No? Fíjate Sí Sí pues Nada Sí lo tengo Vamos Lo tengo Pero tal vez también A veces es Es bueno no ir de Buah Se me va a dar de puta madre Y luego llevarte la hostia Es que ojalá fuera entre un término medio ¿Sabes? Ya equilibrios Sí La vida supongo que me irá enseñando Poco a poco Tienes 21 años Tiempo ahí A ver qué tal Sí sí ¿Qué te gustaría estar haciendo en 10 años? Por ejemplo Trabajar de algo que me gusta Tío Trabajar Estar trabajando Como si estoy Escribiendo guiones Como Porque sí que es verdad Que en la radio De Valencia Pues escribo guioncillos Estar trabajando de algo que me gusta Si me tengo que volver al supermercado Voy a volver Con la cabeza Más que alta Porque en el supermercado que estaba Disfrutaba tío Me trataban súper bien Tú me ibas a llegar con el mejor coche De todos los trabajadores Claro Eso es indudable Sin poder pagar No Pero no No Sí sí Estar feliz Tío Estar tranquila Viajar Que nunca he podido Viajar así De irme Pues yo qué sé Eso que tus amigos se van a Mallorca O a Val Pues irme a una isla Esbolearme en la arena Pasarme ahí cuatro horas Torra al sol Nadando en agua cristalina Que nunca he nadado en agua cristalina Y me haría una ilusión Que flipas Estar tranquila Y estar bien tío No sé ¿Dónde quieres ir por ejemplo? Este verano si Dios quiere Me voy a esbolear a Lanzarote Que hay una isla como súper En Lanzarote hay como una parte Súper abandonada La Graciosa No la Graciosa ya es otra isla Sí pero digo que igual se refiere a eso Frenamos este show Pero se refiere Desde Lanzarote te coges Y te vas a la Graciosa Que a lo mejor Pero abandonada no está Igual es una muy chiquitita Muy chiquitita Sí Sí Está Virgen entre todas las comillas del mundo Es un sitio precioso Sí ¿Tú has estado? Sí Y está guay Es un sitio muy guay Desde Lanzarote te coges una barquita Que te lleva Y está increíble Bueno es que Lanzarote Es un sitio ya de por sí Acojonante Pues ahí voy a ir Ahí voy a ir Qué guay Si Dios quiere iré ahí ¿Tú qué preferirías? ¿Encontrar el trabajo que te guste? ¿O que te guste lo que encuentres? ¿Entiendes la diferencia? Muy buena Muy buena pregunta Que me guste lo que encuentre Porque Ay el trabajo que me gusta Me encantaría ser actriz Me encantaría ser actriz Pero no lo consigues Te frustras Soy lo peor Y tal Y a lo mejor luego de repente Te dicen Pues mira no vales para actriz Pero se te da muy bien Escribir guiones para este programica De Valencia De la radio de local O de una gran señora radio Pues hijo Pues ahí A trabajar de algo que me gusta Y yo creo que ya trabajar en sí Es un objetivo Así que ya está A mí me parece que Con esta actitud Te va a ir muy bien Ojalá Ojalá Sí, sí Tu representante tiene trabajo Porque lo que necesita decirte Es lo contrario Hay que decirle a todo el mundo Es venga chavala Tira para arriba En plan Al revés Deja de ser imbécil Normalmente En tu caso es lo contrario Sí, no La verdad que Súper agradecida A ver lo que me dura Pero Me da la sensación Que eres una excepción En tu generación Porque yo Si tuviese ahora mismo 16 años Tal y como yo era Me moriría Por ser influencer Por grabar vídeos Y que me viese la gente Me imagino que hay mucha ansiedad Entre los chavales Por llegar a este sueño ¿No? Sí De hecho Si estás en TikTok Ahora empezarás a ver Gente contando a lo mejor Un story time Dicen parte 1 tal Parte 2 Hay mucha necesidad de Pero es que entiendo también Que quieran cumplir sus sueños Pero hay mucha necesidad De visitas Yo misma Tenía 16 años Me descargué Instagram Y pues la gente del pueblo tal Subía una foto No tenía muchos me gustas No me habían comentado mis amigas Y yo me rayaba Algo no está bien en esta foto Qué tontería más grande Pero hay mucha necesidad de eso Y los mundos virtuales Están subiendo muchas escaleras Tío Se están haciendo muy importantes Demasiado Hay que tener cuidado con eso ¿Tú pasas muchas horas? Sí Aparte de currando Digo por tu ocio Por tu Pues ¿Ves? No Pero sí que me torturo mucho Con Joder Ayer subí un vídeo Y en 30 minutos Tenía tantos comentarios Y este no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no gusta Gemma Porque si sabías que no te estaba gustando ¿Por qué has seguido haciéndolo? ¿Por qué tal? Pero ahora estoy aprendiendo también A no Cuidado He subido contenido Si gusta bien Si no No pasa nada No pasa nada ¿Hablamos de esto? ¿Quieres que hablemos de esto? Ah, hay un rebajo del libro Sí, sí Importante Importante Ahí está Estaba sacando ya el cuchillo aquí El subrepre Este es el libro Este es el libro de Esperanza Gracia Cuéntanos Haz un poquito de promo Venga Dale Pues es un libro súper fácil de leer Que a mí no me gusta nada leer Lo admito Está muy chulo No se hace pesado Es gracioso, tío Pero cuenta un poco qué es Que la gente lo sepa Que la gente igual no sabe lo que es Una comedia romántica Entre Juanjo y Ashley Que es la chica de Estados Unidos Y el chico de España Buena idea, eh Se unen en un intercambio Y tío Estoy haciendo una cosa No sé si lo puedo decir Pero estoy haciendo una cosa muy chula Con este libro Y me estoy riendo, tío ¿Lo lees con sus voces? Que es lo que entiendo que pasa Que no sé qué Pues no sé si lo puedo contar Pero me va a pasar una cosa muy guay A ver ¿Audiolibro? Bueno, nos callamos Sí Y lo has hecho tú, ¿no? Lo estoy haciendo Qué maravilla Vaya currazo, eh Sí, pero me lo estoy pasando Que flipas Esta tarde Seguimos Y tío, me estoy riendo Con el libro Qué guay Y eso en mí Mira que no te rías Con tus vídeos Y sí Y tío, me está haciendo feliz En serio Está muy guay Y luego es del típico libro Que se adapta a un guión Y te hacen una peli Tío Ojalá, macho ¿Te imaginas? Ojalá Y si no Y si no La haría yo En un canal de YouTube Ah, claro Se me acaba de ocurrir La idea Pero Netflix no te había llamado Hace tiempo Sí, yo he estado Mucho tiempo con ellos Gracias a Dios Y me ha ido súper bien Y he aprendido un montón Me han tratado súper Yo sé que Parezco la típica tontería Que todo bien Pero es que de verdad Todo bien Muy bien He aprendido un montón Y de locos, tío No sé Y te han dicho Oye, vamos a hacer La serie grande No Esto no te lo han dicho No Porque sería algo Muy complicado, ¿eh? Una serie grande ¿Cómo pongo el filtro De Juanjo y todo? Los ojos y todo, tío Oye, ¿ese casco qué? ¿Ese casco vale dinero, eh? Ese casco está reventado, tío Algún día lo subastarás O algo de eso, ¿no? Para el cáncer o algo Seguro que te lo piden Pues, no sé Se me va a reventar, tío Espero que no, macho Pero, pero Era de mi hermano Que me ahogo Voy a beber Bebe de la taza De buenísimo bien Ahí estamos O sea, taza que recordemos Que está a la venta, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, aquí todos vendemos Todo No, pero a ti no te la vamos a cobrar A ti te la regalamos Claro, claro Te imaginas Bueno, me habéis cobrado Los once pavos ¿Dónde está? Oye, perdona Cuando salgas Como, perdona Una cosa El dinero de la taza Ay, señor Ya no sé ¿Qué estaba diciendo? Oye, yo De verdad Estoy Gema Sal y di algo, ¿no? Claro, Gema, joder Es que Gema Gema siempre dice De los invitados Es el mejor O es la mejor Sí, todo el rato Pero yo creo que En tu caso es verdad ¿En serio? Porque lleva hablándonos Yo, es la primera persona Que habló de ti Que conozco La primera que te recomendó Y desde entonces Esperanza, Esperanza Es la que más ha luchado por ti ¿Pero qué dices, tío? Oye, Gema Eres una fira, tía No, tú Encantada Joder Joder, ilusión No, en serio La entrevista ha sido increíble Sí, la estás viendo bien Es que estoy hablando En plan seria Pero porque, tío Estoy hablando a gusto No, además Hablas como yo O sea, en plan Joven ¿Sabes? Sí Estoy muy a gusto, tío Mira que lo valoro El estar como hablando con Han dicho que estar muy a gusto Y se han petado las pantallas ¿Qué ha pasado? Se ha reventado esto Bueno A ver, a ver No pasa nada Bueno, bien bonito Gemma, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos un poco mal de tiempo Ah, o sea Hoy vamos un poco mal de tiempo Pero como es Como es Esperanza Gracia Te has dado al coño fuerte Y no has dicho No he dicho ni mu, ¿eh? Te has dado cuenta Que no me dio prisa Normalmente ella Los 20 minutos de entrevista Venga, eh Vámonos Que tengo el estudio hasta la una Venga, no sé qué Hoy ha dicho Llevamos 33 Hoy no ha dicho nada ¿Llevamos 33 minutos hablando? Sí, sí, hija, sí Pero no lo ha dicho como censura No, 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 todo bien Informativamente ¿Podéis estar 15 más? Tío, pues gracias por hacerme sentir a gusto Bueno, pues gracias Gracias a ti, de verdad Tenía muchísimas ganas de que estuvieras Jolín Y era como, o sea, porque Gente joven guay Pues Esperanza Gracia la primera Qué placer, tío Qué gusto Es un éxito total para nosotros Este programa Bueno, reina, pues ya está, ¿eh? Ya te puedes ir a grabar el audiolibro Me llevo la taza Oye, yo creo Yo creo que un cafetito de esos De Consuelo ahí Tal, pues joder Va a pasar Va a pasar Gema ya ha echado la carrera Sí, sí, yo ya Yo después de Badgeal Y Esperanza Gracia Yo ya estoy Ya está, ya está Ya no necesito nada más en la vida La verdad que sí Ya puedes dormir agústico Muy bien Oye, muchas gracias Gracias guapos Os quiero mucho Venga, vamos a hacernos una fotico Venga, va Venga Te lo estás flipando tantísimo Que faltaban Hicimos un sketch Increíble Y nosotras intentamos Películas y a mí ninguna Salía Eva ¿Sabes? O sea, al final Era como mujeres de ficción Entonces había un momento Que la Dracarys Se ponía a decir Es que tú fíjate Como era ya Que como no he visto Juego de Tronos No me acuerdo exactamente Como era Pero era como de Me matan Para darle Para darle el trono A un pan sin sal Entonces ahí Hacía como un juego Con Soraya Sáenz de Santa María Que decían lo mismo Porque era como Te presto mi dragón Que eres un ibuprofeno Y era todos Nos han quitado ¿Para qué? Para darle el trono A un niñato Si alguien conoce a Soraya Sáenz de Santa María Alguien de Garrigues Allí que ocurre con ella O lo que sea Que escuche este programa Joder, decírselo Queremos que venga Soraya Yo daría lo que fuera Porque venía Soraya Sáenz de Santa María Ahora mismo Pues mira De reina a reina Yo hoy venía a hablar De Pamela Anderson Es como de Soraya Sáenz de Santa María Pamela Anderson ¿Estás viendo la serie? Mira, estoy viendo la serie Y estoy llorando mogollón Y además como que ahora Me arrepiento muchísimo De las cosas que yo pensaba De Pamela Anderson Cuando era joven Que no es que la odiara ni nada Pero que sí que la tenía Como por una tetona sin cerebro Tío, yo sí que tengo Como un poco la sensación De que toda la vida Nosotras sí que nos han enseñado Como a odiar A las tías que eran como muy pibones Porque eran como una amenaza Pero ella políticamente Súper potente Ha salido Sí, sí, sí Y de hecho la tía Sí que ha hecho como muchas declaraciones Súper feministas Es activista como de millones de cosas Creo que también es antivacunas Sí, pero bueno No se puede exigir Porque te crecen las tetas Te crecen las tetas Me da igual, tío Es que no hay que exigir A las personas Tampoco que sean O sea, yo quiero que se vacune Pero que también es como Bueno, pues no pasa nada, tío Yo qué sé Es que las personas Tenemos que tener muchas dimensiones Pero bueno Ahí he de decir que igual No vacunarse en Estados Unidos Es mucho más grave Mira, no vacunarse en Estados Unidos Es de que eres un gilipollas Porque la sanidad Te cuesta dinero Entonces es como Si tú no te quieres vacunar Y quieres pagar ese dineral Si te van a ingresar Pues eres un gilipollas Y jódete Pero me da igual Tú piénsate Que te pase un resines En Estados Unidos Y cuando salgas Tengas una factura De un millón de pavos Claro, por eso te lo digo Es como eres antivacunas En Estados Unidos Pues cada uno con lo suyo Yo no me puedo preocupar En otras cosas Yo tengo ya muchísimo A mis espaldas Claro Bueno, pues total Que eso Que me arrepiento como muchísimo Porque la tenía pues eso Como una persona tal Y sí que creo que Desde las películas de Disney Y no sé cuánto Sí que nos han ido metiendo En la cabeza Como que las tías Que eran muy guapas Y no sé qué Eran una amenaza Porque iban a quitarnos A nuestros maridos Y tío Ese pensamiento Es una realidad Ha estado siempre ahí Y es como Joder tío Es que a veces veo la serie Y es como Madre mía Es que ojalá Pudiera pedirle perdón A todas las mujeres De las que pensé Unas cosas terribles Simplemente porque hacían algo Que ya hacía yo ¿Sabes? De hecho también ha sido Como me he puesto también Como a darle muchas vueltas A todas las actrices Del destape Y todo esto Porque estuve también Vendo como un reportaje Muy guay que han hecho De Susana Estrada Y Agatalis Y no sé qué Eso está ya Eso está ya Ya se ha emitido En documental sí ¿Dónde está? En la 1 Ah sí Y de hecho creo que Se puede ver en el RTVE Ah pues tenía ganas De verlo yo No sabía que Joder Si es que la 1 Sí sí De hecho Susana Estrada Ya que lo hemos nombrado Para la gente Que si nos escucha joven No saben quién es Era como una superactriz Del destape Que actuaba en teatros Y tal Y ella tuvo el coño De fue a hacer un acto Con Tierno Galván Que era el alcalde de Madrid Sí 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 Y se le salió Un pecho Muy entre comillas ¿Vale? Mientras le estaba dando Como estaba haciendo un acto No sé Chica Sobresalto hizo una versión De una canción De Susana Estrada Para el docu S Que es cojonuda Bueno y a mí me gustaba mucho Una canción que tenía Es que no eran chico y chica Eran Joder la de Soy como Susana Estrada Solo que en aficionada Una pilinqui Una perdida Ah sí Elecan Elecan coño Pero escucha Fue antes de Sabrina ¿Es tú? Sí 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 A principios A principios de los 70 A principios de los 80 Sabrina le copió Es que es otro rollo Era más radical Susana Estrada Hombre tío Es que Susana Estrada Era Susana Estrada Se había casado Bueno dejar de Voy a volver y hablar De Pamela Anderson Pero Susana Estrada Se había casado Con un señor Súper joven Se quedó embarazada Tuvo a la niña Tuvo un segundo embarazo Estaba harta del tío Porque el tío La quería meter en casa Y que no sabía no sé qué Y se cogió a las dos niñas Y se vino para Madrid A enseñar el coño En los teatros O sea era como de vamos Pero yo no me voy a quedar aquí Con este señor en casa Porque me trata fatal Y no quiere que yo tenga Una vida tal Tío con 16 años Pues no sé si estamos hablando De los 70 ¿Sabes? O sea que era como de vamos Entonces tío también Como que he reflexionado mucho De estas tías Que siempre se han hablado de ellas Como un poco en plan Como colaboracionistas Del sistema Porque eran tías Que le ponían muy cachondos A los hombres Que se buscaban la vida Desnudándose Y tío Sí que he pensado Mucho ahora ¿Por qué se considera Que es más colaboracionista Del sistema patriarcal Una mujer que hacía esto Que una madre Aznegada Y devota De los cuidados Gratuitos Es como No sé ¿Sabes? Que también es como Un poco como Comprarle este marco Al patriarcado De las putas Y las santas Pero que nosotras mismas Admitimos como que La santa no está tan mal ¿Sabes? Y con la otra Es como muchísimo más A degüello Y sí que creo que tiene que ver Esto que nos han metido En la cabeza De que una mujer muy atractiva Podría resultar Una amenaza para nosotras Que no lo es para nada Y de hecho De eso precisamente Es de lo que va La serie de Pami y Tommy Pero bueno Es solamente un último apunto De lo que estábamos hablando En los 70 Que siempre además se ha hablado Como de la libertad sexual Y es como Tío la libertad sexual Para nosotras No ha existido nunca Porque no ha habido Ninguna época del mundo En la que Una mujer que no viviera Su sexualidad En libertad No fuera catalogada como Lo que sea Lo que sea además Por una cosa o por la otra Lo que sea Pero siempre Siempre está catalogada Y las películas Del destapia y todo eso Es que eran como Señores gordos Viejos y calvos Con tías guapísimas Es que era torbe Para todos ¿No? Torbe para todos los públicos Hombre si ves En los docus de estrés Y pajares Que se echaron a perder Para Arturo Pérez Reverte No no Desde luego Cuando se podían decir las cosas Y cuando había la libertad Podías tocar culo Sin que nadie te echase la bronca No sé tío Yo me sentí muy mal Porque de hecho me estaba contando Que lo conté aquí Uno de los días que tú no estuviste Cuando leí las O sí Cuando leí las cartas Que le había mandado a Bea Que llamaba Piliuki a Salon Stone Sí, sí estaba Es que me arrepiento O sea Es que de verdad Que me arrepiento muchísimo Y estaba viendo esto Y es como de que siempre pensamos eso Como de una tía Porque es guapa Le pone muy cachando a los hombres Y ya tiene la vida muy fácil Pues mira Sinceramente no La serie de Pam y Tommy Va de un momento Que a lo mejor la gente Que tiene nuestra edad Se acuerda A mediados de los 90 Fue como un súper escándalo Porque robaron una cinta De Pamela Anderson Y Tommy Lee Follando Una cinta privada La robaron Se pusieron a comercializarla Por internet Aquello empezó a rular Pero no por internet La vendían en los kioscos El cassette No, no Primero empieza en internet Que es lo que cuentan en la serie De hecho ese es el problema De hecho fue como El albor de internet El caso es que llega un tío Que es el que la roba Se pone a venderla Y claro Internet Es el efecto Quien se la bajaba Empieza a venderla también Por internet De repente tienes A 10 pavos Vendiendolo por internet O sea Bueno Era Y esto acabó Vendiéndose en kioscos A partir de aquí Porque yo recuerdo Del cassette Del cassette Con una portada No llegaba No, no, claro Es que te lo vendían O sea Ellos te lo mandaban a tu casa Ah, el cassette El cassette Con una portada Entonces la movida es tío Que tiene O sea La serie está genial Tiene frases demoledoras Hay un momento Porque yo me acuerdo De cuando pasó esto Que yo también tuve ese pensamiento Que se ve en la serie Todo el rato Que es como de Pues si tú has hecho portada Del playboy Sabes como de ¿Qué más da? Sabes como que Claudicabas Con ese pensamiento De que si tú eras una tía Que te vestías De manera sexy Y hacías hablar De tu sexualidad Cualquier cosa que te llegase Te la merecías Y tío Esto Ha pasado por mi cabeza Sinceramente Y creo que Y creo que por la de todos O sea Que luego como que Había que hacer Este ejercicio Entonces claro tío Estoy viendo la serie Y ves a una tía Que es listísima Una tía que lo que quería Era ser Una estrella de cine Y que el propio sistema patriarcal No la dejó O sea Ella cuando estaba En los vigilantes de la playa Hay varias frases En la serie tío Que es que me he puesto A llorar Pero bueno Porque también Soy muy pasional Pero me he puesto A llorar De la rabia que me entraba Hay un momento Que le dicen Que va a hacer un monólogo En los vigilantes de la playa O sea Un diálogo largo Tiene un monólogo Ya lo está preparando Lo prepara de puta madre Y se va al marido Pero como Súper contenta No es un chiste Y le dice Te das cuenta Que es la primera vez Que me van a enfocar A la cara en tres años Es como Hostias tío Luego se va a dormir Y al día siguiente Cuando va Cuando va allí Está súper contenta Tal Porque eso Es la primera vez Que va a hacer un monólogo Ah porque además También dice Joder Es que es la primera vez Que voy a decir Más de dos frases Seguidas en un capítulo En tres temporadas Es como de hostias Es que encima yo Que veía los vigilantes De la playa No me había dado cuenta De esto Bueno pues cuando llega Casi no hablaba Yo recuerdo Tío pues yo no me acordaba De eso Yo sí Yo tampoco Buah tío Yo era muy fan De Pamela Anderson Hombre claro Bueno ya es que yo Pues no por lo que te estoy diciendo O sea me parecía Que era un pibón Pero era como Una amenaza Y yo decía esto Pero porque no Porque no habla nada Si es la estrella de la serie Pues tío llega Y cuando llega allí Le dicen que no va a hacer El monólogo Se queda flipando En plan de Pero que dice Si le dicen que no Que no que va a ser Más potente así Y es súper fuerte Como está ella de pie Está en la de maquillaje Metiéndole en la braga Por el culo Y está el director Viendo hasta donde puede meter Para que no les censuren Porque por lo visto Lo tenían como muy en cuenta Que a lo mejor Te puedan censurar el capítulo Para que no lo censuren Ves al cámara así Justo detrás del culo Y le dicen Venga Pamela Corre Y ella se mete ahí en el agua No sé qué Sale todo guapa Y se va con un cabreo Y de hecho ella tiene como varias Sale como hablando Con varias productoras y tal Porque es cuando hacen la peli esta De Barbie White y tal Donde decía Pero tío ¿Por qué yo no puedo ser Como Jane Fonda? ¿Sabes? Decía Porque yo no puedo Ser una bomba sexual Porque a mí me gusta ser así Pero que luego la gente Me escuche lo que quiero decir Y poder hacer películas Y ser una estrella de Hollywood Si yo es lo que quiero O sea era como de Claro Ella estaba currando Pero como los que te dirigen Los que te escriben Los que no sé qué Son pavos Lo único que veían en ella Pues es que era esto Y entonces al final Ella estaba ahí entrando Pero es que eran ellos mismos Los que le ponían El techo Y os lo juro O sea que es que es súper fuerte O sea yo de hecho creo que Este tema de la cinta Porque ya te digo Que yo lo pensaba Es como el mayor Slut saving de la historia Que ya hablé aquí de eso Cuando lo he hecho a Nelly Y hubo mucha gente Que me preguntó ¿Qué es? Que el slut saving Es cuando alguien te hace sentir Que es una puta En plan como que te mereces Las cosas Y que hay como Pequeñas cositas En el día a día De esto de cuando te dicen Es que hay chicas Que son para novias Y otras para divertirse Como bueno Que además es como No quieres tener una novia Con la que te diviertes Un plan sin fisuras Compras en el corte inglés La gente que dice Comprate un ficus Y hace junto la fotosíntesis ¿Sabes? Hay chicas que son para esto Como si hables de coches 32 años un hijo 34 años dos hijos 36 años divorcio Ese es el camino No pero es que Esa es una locura Ese es el camino marcado Pero no te parece una locura Que haya gente que diga esto En plan Es que con la que me divierto No lo paso bien Ni se tapa novia Lo que es increíble Es que se diga hoy Es decir Mi mentalidad del 2001 Seguro que sería parecida Pero en el 2022 En TikTok Te encuentras cada vídeo Muy loco Con muchísimos millones De reproducciones Y de likes De pensamientos así Y en Twitter hay un montón de tweets Y yo aquí alguna vez He traído alguno Que ya no quiero traer más Porque no le he quedado al pábulo Pero vamos Entonces tío También me ha hecho mucho Como reflexionar Lo que estoy viendo De esto que muchas veces Dicen del peor enemigo De una mujer Es otra mujer Es como bueno Nosotras Yo creo que lo más que hicimos A lo mejor fue pensar Que eras una puta Y llamártelo Con tus amigas Con las amigas Comentarlo Pero es que ellos Robaron tu intimidad Se hicieron pajas con ella De hecho hay un momento Que ella verbaliza Que se sentía Que la estaban violando Que además hay un momento Que el Tommy Lee Que es un pedazo De gilipollas De cojones Le dice Oye que pasa Pero que yo también Salgo en la cinta Le dice la otra Vamos a ver Pero no te das Le dice que pasa Que tu carrera es más importante Que la mía Vamos a ver No te das cuenta Que es que yo soy una mujer Y tú no Le dice No ves que a ti La gente te va a chocar Los cinco por la calle Porque te has follado Pamela Anderson Y yo voy a ser La puta de la ciudad Y el tío como en plan Pues no lo entiendo Porque como encima él El grupo en el que tocaba Empezaba con el declive Y ya no era nadie O empezaba a no ser nadie Encima le rascaba Que la otra Iba para arriba ¿Sabes? Entonces se juntaba El Slutsaymen El God Spanning ¿Sabes? Había aquí Un tal Bueno Y ya tío Lo peor de todo Que es como Que vergüenza También te da Como de la profesión Que esto es una cosa Que habla Hanna Gatsby En el monólogo Que hizo Ya no me sale el nombre Aquel tan famoso Hablando también De lo de Levinsky La primera vez Que se hace un chiste Que es cuando Ya se propaga Saco Que está el vídeo De Pamela Rulando Sobre este tema Es en el Late Night De Jay Leno Y entonces Hay un momento Que es como Arranca uno de los capítulos Que es súper gráfico Es una sala Con seis guionistas Son todo tíos Claro Les llega la noticia De que han robado De que han robado La cinta Que además ellos Van a denunciar A Penthouse Porque iban a sacar Fotogramas De una cinta Robada Y no sé qué Y de que se les ocurre A los guionistas A hacer los chistes Es que empiezan a hablar De Pamela Anderson No se ha pronunciado Pero porque tiene La boca ocupada No sé qué O sea Claro Es que claro Todo el sistema es Quieres que las tías Te pongan cachondo Pero luego las desprecias Porque te ponen cachondo Y entonces Cuando la pillan En vez de ponerte Del lado del que le ha robado Su intimidad Tú te pones Aprovechas Que ahora ya tienes carril Para hacer chistes Llamando la puta Entonces cuando el tío Además sale El Yeileno Haciendo el Estoy diciendo bien El nombre de Yeileno ¿No? Sí Vale vale Cuando hace el monólogo Contando que esto ha pasado Que ya os digo Que todavía no había salido En ningún sitio Estaban ahí Como periódicos Tal Ella súper preocupada El tío se pone además A hacer chistes De que si Las tetas que tiene Son flotadores Que dices Hijo de puta Tienes tú el castillo hinchable Ahí alrededor de la tripa ¿Sabes? Y estás haciendo chistes De los flotadores de ella Y es por este tipo de chistes Bueno y sobre todo Porque ellos deciden Darle pábulo De esta manera la noticia Por lo que ella hace Pum Y ya está allá Y ya se entera todo el mundo Y es como su carrera Se va a la mierda Entonces sí que pensaba También muchas veces En que Fíjate que tantas veces Dicen de nosotras Que lo ven como Un público menor Cuando lo que más Nos siguen son tías Y digo Pues si es que es un Es casa Gustarle a las tías Porque muchas veces Los tíos Como le pasaba a ella Era como realmente Lo que les interesaba De ella Eran las tetas Ella lo que quería ser Era una gran actriz De Hollywood No iba a suceder eso Porque no tenían Ningún tipo de interés En que ella creciera más Que lo que les diera a ellos Para hacerse una paja Y luego Una vez Que encima Si cuadran unas imágenes tuyas Te desprecian Yo esta semana Me he sacado las tetas En el chicle En el teatro No ha habido Ni una sola imagen Por internet Que eso lo he pensado De hecho yo estaba O sea quiero decir Me daba igual Pero he pensado Hostias Sabes que son todo tías De hecho al revés Han hecho como vídeos Pero recortando La reacción De Karol y Vicky No sé qué Digo tú fíjate ¿Sabes? Digo si mi público Hubieran sido todo tíos Esto no hubiera pasado Fíjate lo que ha dicho Esperanza A Esperanza Gracia Que a ella Le acusan De ser una cómica Para señoras de 50 años Despreciándola por ello Como si las señoras De 50 años Fueran un público menor Porque se considera Que somos un público menor Pero tíos que hay una realidad Yo he trabajado En programas de televisión Donde cuando teníamos Que decir las invitadas Invitados que vinieran Cuando las decíamos A ellas Muchas veces nos decían Es que es muy mayor Y teníamos colaboradores Que eran más mayores que ellas Y decíamos Bueno y este colaborador Que tenemos Es como de Si es que no les interesa Lo que tengamos que decir Es que muchas veces Cuando todo nuestro público Son mujeres Es que es mucho mejor Es que es mucho más Es que de verdad Es que es muchísimo más seguro Es que te van a tratar de verdad Bien Te van a dar un prestigio Que ellos no te van a dar Y además Esto que creo que ya lo he dicho Alguna vez en este programa Cuando muchas veces Los tíos te dicen Es que las tías Habría que traerlas Con manual de instrucciones Porque es que no se sabe Lee nuestros libros Escucha nuestros podcast Ten amigas O ten amigas Es que si no te interesa Si lo único que te interesa De mí Son mis tetas y mi culo Para poderte hacer una paja Pues claro que no me entiendes Cómo funciona mi cabeza Pero por ejemplo Cuando se acusa A mujeres de según qué edad De la carrera que hemos hecho Y tú y yo Hablamos el otro día Una mujer en España Que su carrera se hizo En los 90 A base de hacer Digamos esto Para llegar ahí Tampoco tenían muchas más opciones Es que no podían hacer Otra cosa que estaban No, no, claro Si se lo hemos hablado Un montón de veces Desde luego yo Una cosa que también Hemos hecho aquí muchas veces Es que esto de la ley del agrado Y estar todo el día preocupada De gustar a los hombres Es una putada Es una mierda Es una cosa que te han metido En la cabeza Y que desde luego Hay que intentar No ir por ahí Porque no lleva a ningún lado Ahora Si existen tías, colega Que quieren vivir esta vida Yo creo que también Ha llegado un poco Como el momento En el que empecemos A recapacitar Y a pensar Que hay que ir contra el sistema Y no contra ellas Y que ellas pueden ser tías Muy válidas Y que la manera En la que se vistan Y la apariencia que tienen O si le apetece Ser una bomba sexual Porque le sale El mismísimo coño Eso no tiene que hacer Para que nosotras Reaccionemos Para con ellas De la misma manera Que lo ha hecho el sistema Porque es que entonces Vaya putísima mierda Entonces bueno Era esto lo que quería decir En diez años Que yo llevo en la tele Que he visto un poco La evolución Y lo ves También porque tú cambias De pensamiento Pero lo vas viendo Ves como las tías Ahora mismo En la mayoría de los casos Las que eligen ese camino Lo están eligiendo Son personas muy conscientes Son personas que saben Lo que quieren Son personas formadas No en todos los casos Evidentemente Pero hay muchos casos De tías que es que lo eligen Y ya está Y yo ahora Que lo veo de cerca Algunas veces Digo Igual también estamos Siendo un poco injustos Con esta tía Que esta tía sabe Perfectamente lo que hace Sabe perfectamente Lo que quiere Y elige ese camino Y ya está Y solo un matiz Habéis dicho Como que consideran Que es un público menor Las mujeres de 50 años Menor no es Las mujeres en general Menor no es Porque en cifras Igual No pero no digo menor En cifras Sino que es un público Menor de prestigio Tiene como menos criterio Si se ríen las mujeres De 50 años Tan gracioso no es Y una cosa también Ya para cerrar Tío a mí me da por ejemplo Mucha O sea a ver No podemos ser perfectas No se nos puede exigir Perfección Ni se nos puede exigir Porque además Es que vivimos En una sociedad Y nos han inculcado Un montón de cosas Y quitártelas Es difícil Que cumplamos Todos los palos Porque sabes que A mí cada vez más Me mandan mensajes Diciéndome Que por qué no me dejo El pelo rizado Y llega un momento En el que me siento mal Tío Porque es lo mismo Que cuando me decían Alísate el pelo ¿Sabes? O sea es como de Mira Si es que yo ya sé Si es que yo ya sé Lo que hay Y yo sé perfectamente De dónde me vienen Todas las cosas Digo pero Y yo hago Todo lo que puedo Es como Leo un montón Tengo una sección aquí Donde siempre Intento darle una vuelta A las cosas Hacer reflexiones Cuando me vienen Pensamientos de envidia Hacia compañeras O lo que sea Me lo intento quitar O sea Intento como hacer Una deconstrucción Coño Hay cositas Que déjamelas ¿Sabes? Y hay que tener vacaciones Que es muy cansado No pero es que a mí Me gusta ser una tía sexy Y luego hay cosas Que yo sé que no me las voy a poder quitar Yo llevar siempre las uñas pintadas No me habéis visto ¿Cuántos años llevamos aquí? No me habéis visto Con las uñas sin pintar En la putísima vida ¿Sabes? Como de tío Las uñas pintadas Y alisarme el pelo Es que yo sé Que la inseguridad Que me iba Yo sé de dónde viene Pero que la inseguridad Que me iba a crear No hacerlo No me iba a dejar Llevar mi vida Con tranquilidad Entonces esto de Joder es que Que tú te dejases el pelo rizado Sería tan importante Ya cariño Pero es que no me quiero Dejar el pelo rizado ¿Sabes? Como es que Entonces que diferencia hay Si te meten de un cajón Como de Yo creo que Nos tenemos que tranquilizar Con esto Y ya está Y que viva Pamela Anderson Que la quiero mucho La verdad Aunque sea antivacunas Oye Deberíamos poner Una imagen de Pamela Anderson Es que tío Es fuerte Es fuerte Yo creo que tengo Yo tengo una camiseta De los vigilantes de la playa Yo tengo una camiseta De los vigilantes de la playa También Bueno hasta la semana que viene Amigos y amigas Recordad Canarias Cuidado Que nos vamos a Canarias Que gracioso ha sido el programa No sabemos de que ha ido el vídeo Pero esto es lo que hacen la gente Para que la gente se suscriba Ah espérate entonces No sabemos no Esto es La verdad es que es bastante triste De hacer esto Pero necesitamos suscriptores Suscríbete Y dale a like Pero y que hay que hacer Para suscribirse Tienes que mandar el cupón Que rellenas A un código postal Esta es nuestra edad Básicamente somos de esa generación Yo no sé ni como me suscribí A Youtube Pero hazlo Hazlo Nos vendrá muy bien La mano para arriba Como diría Negre Si quieres que sigamos Llamando a todos fachas Suscríbete Eso es Suscríbete Menos Netflix y más buenismo Sin dinero Sin dinero Aquí ni eso